hola hola gente de internet y suscriptores hemos actualizado los regalos del canal ahora regalaremos dos copias de ifootball ps 2021 club edition para playstation 4 xbox o pc el cual incluye contenido exclusivo para jugar el modo my club para poder participar debes suscribirte a mi canal en youtube seguirme en twitter facebook twitch y comentar en el vídeo cuál es tu equipo favorito en pez y por qué al llegar a los 10k de suscriptores en youtube y 100 seguidores en twitch seleccionar los comentarios más originales y ellos serán los ganadores de estos fabulosos premios recuerda seguirme en todas mis redes sociales twitter facebook y twitch ya que aumentarán tus oportunidades de ganar los ganadores serán anunciados en mi página de facebook mucha suerte y participen hola amigos del canal hoy traemos un nuevo unboxing sobre los nuevos audífonos pulse 3d de sony que son los acompañantes del playstation 5 ya que tienen la nueva tecnología con un sonido 3d envolvente a continuación pues vamos a hacer el unboxing y vamos a analizarlos ya que el diseño pues está medio raro y vamos a ver qué tal están suscríbanse al canal den like al vídeo compartanlo para que esta comunidad siga creciendo también los invito a darle clic al botón unirse para ver los grandes beneficios del canal vamos a comenzar como pueden ver esta es la caja totalmente blanca si notan esta imperfección fue porque al momento de quitarle el precio pues le aplique mucha fuerza y rompí un poco de cartón tenemos el nombre pulse 3d o pulso 3d auriculares inalámbricos para el 5 y playstation 4 hay que girarlo un poco aquí tenemos con que es compatible con los dos play y con el playstation br aquí tenemos una imagen no soy tan fan del diseño pero la tecnología si me llamó mucho la atención aquí tenemos pues algunas características micrófonos dobles ocultos esto es una ventaja porque el modelo anterior que de hecho ya subió unboxing sólo trae un micrófono aquí ya vemos dos batería recargable integrada es lo mismo que en los auriculares pasados controles de fácil acceso totalmente iguales que en el auriculares pasado conector de 3 y media almohadillas refinadas y adaptador inalámbrico todo esto a excepción de esto es la misma tecnología que tienen los audífonos anteriores de sony también otra característica que se les añade es el famoso sonido 3d con el cual los publishers están ya haciendo videojuegos para utilizar esta tecnología aquí tenemos un poquito más de información 3d optimizados para audio 3d en consolas playstation 5 sumergete en paisajes son números 3d y deja que los sonidos se envuelvan por completo aquí hay letras pequeñas vamos a leerla disponible en los casos en el que el juego sea compatible con la función es importante esta parte sólo vas a poder escuchar el sonido 3d siempre y cuando el videojuego tenga esta opción si no lo tiene pues vas a escuchar lo normal lo volteamos un poco y pues vemos esta parte azul no hay nada diferente y acá atrás estaba viendo que viene el logotipo de sony entertainment pues vamos a destaparlos vamos a utilizar la navaja de todos los unboxing aquí vamos está como que rara esta parte de la cinta que le pusieron no se deja la parte para quitar esta cinta está rara y complicada a la vez ya corta este pedazo según yo y este también lo voy a cortar todo yo creo porque no me está dejando abrirlo ahí está acá se sale ahí está pues vamos a ejecutar esto ok se desenvuelve bonito vienen muy protegidos de hecho voy a cambiar la posición de la caja voy a dejarla mientras aquí pues vamos a ver qué trae tenemos un mini manual de los controles cómo funciona bien ilustrado la memoria funciona para conectarlo ya sea en una pc en tu consola o en una tele y así poder enlazarse mediante de bluetooth pues no trae nada del otro mundo lo cambiamos yo le digo memoria pues el adaptador o no sé cómo se llame porque pues tiene la forma de una memoria aunque no es memoria simplemente es para que tú puedas utilizar estos aurífonos de forma inalámbrica y aquí ya se ve un poquito los aurífonos vamos a sacarlos vienen pues muy feos de hecho la caja estaba fea como estaba envuelta vamos a dejarlos por aquí estos y la caja pues la movemos no trae nada no ok pues estos serían los aurífonos Pulse de Sony que es nueva tecnología como pueden ver el diseño está muy feo sinceramente no sé quién lo imaginó así el plástico se siente de una calidad muy diferente a los audífonos anteriores de Sony los anteriores se sentían mucho mejor el plástico se nota feo de calidad no mala pero sí siento que es muy sensible voy a quitarle esto las almuerillas están suavecitas pero de igual manera el material se siente muy distinto al material que tienen los audífonos anteriores este material se siente muy feo de hecho este hule o espuma es del que cuando tú lo usas mucho se va descarapelando y hasta se va cayendo a pedazos se siente de esa calidad no se sienten tan bien o buenos en cuestión de calidad tenemos esta parte según yo me falta de hecho una parte déjenme veo que sería como la memoria el móvil aquí está bueno aquí está esto y supongo yo que la memoria está en esta caja tipo de papas fritas de alguna cadena de comida rápida aquí está el conector usb para cargarlos son usb tipo c cambia el cable de hecho lo anterior es usb normal y aquí tenemos el cable de 3.5 y más adentro tenemos lo que es pues la memoria o adaptador para que puedan funcionar vía bluetooth en cualquier dispositivo voy a ir acomodando las cosas vamos a dejar esto aquí y esto así pues chicos que les digo la verdad el diseño está medio raro no me gustó la calidad de los plásticos no es tan buena siento mejor los aurífonos anteriores que estoy utilizando para grabar este video la calidad de las almohadillas la siento muy sensible muy no corriente pero fea vamos a ver que tal están que tal se escuchan de hecho estos aurífonos pesan menos que los otros aurífonos de sony que tengo que son el modelo anterior voy a probarlos en esta semana para ver que tal está el sonido y voy a probar el audio 3D ya con el videojuego de Resident Evil Village que se supone trae esta tecnología en el videojuego esa fue una de las razones por la cual quise pues estos aurífonos para escuchar que tal se escucha este sonido 3D pero por el valor que tienen en el mercado yo les recomiendo viendo la calidad que tienen estos aurífonos actualmente pues que busquen otros aurífonos que sean compatibles con el Playstation porque la verdad no lo siento pues tan bien como los aurífonos pasados pueden ver su diadema rara miren lo que les hablo de los materiales se siente muy endeble esto de igual manera se siente pues de que si lo hago así pues le trueno el diseño si está feillo pero pues lo que importa es lo de adentro voy a estar probándolos voy a dar mis conclusiones en un stream próximo a donde esté usándolo si vale la pena o no vale la pena por el momento pues básicamente estoy esperando ya probarlos con un juego con audio 3D pero en lo que es de diseño y calidad quedan mucho a deber ya para terminar en conclusión calidad precio se me hicieron muy caros para lo que es el tipo de material que están hechos simplemente yo creo que el costo es la tecnología que es sonido 3D pero de ahí en fuera si están un poco elevados de precio les recomiendo adquirirlos en oferta o si tienen los audífonos anteriores y no quieren probar el sonido 3D o no se les hace algo atractivo mantengan los audífonos de Sony anteriores o otros audífonos de otra marca que sean buenos para jugar o que sean tipo game con esto llegamos al final del video suscríbanse al canal den like al video compartanlo para que esta comunidad siga creciendo también los invito a darle click al botón unirse para ver los grandes beneficios del canal muchas gracias estamos en contacto suscríbanse al canal